Si usted piensa que el movimiento de los superhéroes se limita a Estados Unidos, pues está equivocado. Ellos son Martín y Franz y pertenecen a MEC Comics, la primera revista de superhéroes del Perú. Ambos visitaron Trujillo y caricaturizaron a centenas de personas el pasado fin de semana en el Real Plaza. Acá lo que hacemos es algo más rápido, pero en sí se hace primero el boceto, correcciones, entintado y posteriormente ya es el color final. En esta actividad, ¿cuánto tiempo te demoras? Un promedio de cinco minutos por persona, sí, algo rápido. Ambos son creadores de superhéroes peruanos. Para conocer un poco quién es Descomunal, en pocas palabras. Descomunal es Esteban Altamirano, que es un presidente en una realidad paralela que hemos hecho en el cómic. Él por medio de unos experimentos que hizo su padre con él cuando era niño, ya cuando fue presidente se transformó en esta especie de gorila gigante. La Chola Power, acá saben. La Chola Power, cuéntame de ella. La Chola Power, la Chola Power es la primera superheroína del Perú. Ella ganó el concurso de Perú 21 en el año 2008. Y después del concurso lo que hice fue hacer la revista. Hice una convocatoria y bueno, después de seis años hemos tenido una producción interesante y resultados muy buenos. Martín piensa que aún nos falta mucho para que el cómic sea considerado una industria, pero vamos en buen camino. Los íconos del pasado con los referentes del presente son las mejores cartas que tenemos para que este movimiento crezca. Tenemos a Cerrucho, que son personajes ya algo antiguos, pero son importantes dentro de la historieta peruana que han marcado una época. Lo interesante de ahora es que esperamos que salgan nuevos personajes, nuevos íconos que puedan marcar este proceso de generaciones. Todos los amantes de los cómics, en este caso de la Chola Power, tendrán novedades importantes en 2016 y todos los apasionados por este arte, dice Martín, deben dibujar todos los días.